Vamos a charlar un poco de economía porque, bueno, hemos visto en la ciudad de Buenos Aires la cifra interanual, 103.11% es lo que da la inflación interanual en la ciudad de Buenos Aires. Hay que ver cómo va a ser después la nacional, pero no va a estar muy lejos de eso. Quiere decir que estamos arriba del 100 y quiere decir que esto para algunos ya sería hasta hiperinflación. Pero vamos a hablar con alguien que sabe de esto. Estamos comunicados con el economista, ex legislador Marcelo Ramal. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia de la tribu. No, al revés, el gusto es mío por que vos nos atiendas. Marcelo, contame un poco. En estos días se habló bastante de economía. Se habló de este arreglo que hubo con los bancos. Quiero saber tu opinión. ¿Esto es tirar la bomba para que explote más adelante? ¿No es así, como dice el gobierno, que no, que esto se va a arreglar y después van a entrar cantidad de dólares por vaca muerta y por otras, por energía, etcétera, 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 y esto no es cierto que vaya a explotar? ¿Cuál es tu mirada? Bueno, indudablemente que, digamos, si explota o no explota, es entrar, digamos, en el terreno de, digamos, especulaciones que nunca es demasiado bueno hacer. Lo que sí uno puede decir es que el gobierno ha tratado de arreglar, digamos, el año electoral o la transición electoral a un costo enorme a futuro. La oposición ha denunciado, no es cierto, bueno, que esto carga un muerto a futuro, lo cual es cierto, pero, digamos, con una observación más política que económica, que me permito hacer, que tiene que ver con lo siguiente. Cuando el ministro Massa hace este acuerdo, no lo hace pensando en que le va a tirar un fardo al gobierno de otro partido, sino que se está pensando a sí mismo, como futuro gobierno. Si pensamos en que dos semanas antes de este acuerdo, hubo una reunión donde el ala dura del PRO, encabezada por Patricia Bullrich, le dijo a los banqueros, a los mismos banqueros que firmaron este acuerdo, que no le podía dar garantías de que los vencimientos de deuda se pudieran cumplir a futuro en lo que tiene que ver con la deuda en pesos. Y esto provocó un choque con los mismos banqueros que dos semanas después terminaron a los abrazos con Sergio Massa. Yo diría que Massa mató dos pájaros de un tiro. Por un lado, probablemente haya resuelto el tema de las candidaturas del Frente de Todos, es decir, se erigió como candidato con la bendición de los bancos, y al mismo tiempo ganó posiciones muy fuertes de cara a la propia elección general. Fíjate que este comentario parece un comentario aséptico, pero no lo creo así, porque yo te diría lo siguiente, la campaña electoral del Frente de Todos se largó, no en una plaza, no en una marcha o en un acto con mucha gente, sino que el puntapié inicial tuvo lugar en la Asociación de Bancos Argentinos. ¿No es cierto? Es decir, el Frente Nacional y Popular de Alberto Massa y Cristina Kirchner lanza su campaña electoral en la Asociación de Bancos. Porque lo que están diciendo es lo siguiente, nosotros hacemos este acuerdo, nos erigimos como garante de este acuerdo, y luego hay que leer con cuidado las palabras de Sergio Massa cuando terminó la reunión, que notablemente las recogió solamente un medio, una agencia de noticias, la voy a nombrar, Noticias Argentinas, donde Sergio Massa dijo lo siguiente, acá lo importante es el orden fiscal, controlar el gasto, bueno, palabras que uno ya escuchó muchas veces en la Argentina, y que cuando las escucha, naturalmente no se refieren al gasto de los subsidios a empresarios, sino que es el gasto en educación, en salud, el gasto en jubilaciones, Massa no solo se comprometió, a ver, cuando patea los vencimientos para adelante, no los patea para no pagarlos, en principio, lo que le está diciendo a los bancos es lo siguiente, de nuestra parte vamos a hacer el ajuste fiscal que permita afrontar estos vencimientos de deuda que hemos corrido para 2024-2025. Es decir que tenemos a un candidato oficial ungido por la Asociación de Bancos. Yo, modestamente, me atrevo a decir que esto ha zanjado definitivamente el tema este de la candidatura de Cristina Kirchner, porque este canje de deuda cuenta con el aval de Cristina, y en el contexto político que yo acabo de señalar, es virtualmente la renuncia de Cristina a pelear su propia candidatura, y bueno, y toda la historia esta de la inhibición para poder presentarse y demás. En el plano estrictamente económico, bueno, indudablemente que la deuda se patea hacia adelante a un costo enorme, porque, digamos, se cambia todo por bonos en su gran mayoría, ¿no es cierto?, ajustados a la inflación, más el interés que redunde, y una parte de ellos también ajustados a la variación del dólar. Es decir, la deuda se corre hacia adelante con el beneficio que ningún jubilado y ningún asalariado recibe en la Argentina. Claro, está bien. Que es la indexación de sus ingresos. Luego aparece otro elemento importante, que es este. Sí. Los banqueros preguntaron, bueno, muy bien, pero si, por las razones que fueren, porque el escenario internacional se complica, y por lo tanto también la Argentina y demás, los títulos caen bruscamente de valor. Bueno, ¿qué le dijo Massa? No se preocupen, porque el Banco Central actúa como red, se los compra. Claro. Se los compra automáticamente en eso que llaman PUT, ¿no es cierto?, que es una opción automática de compra que el Banco Central, fíjense que todavía algunos hablan de la autonomía del Banco Central, es decir, el Banco Central sale, digamos, como rescatista último... Claro, garante. ...de la deuda, claro, de la deuda que no se pueda rescatar. Entonces, tenemos una situación que reitera algo que hemos visto en la historia de la Argentina varias veces, siempre a las puertas de crisis económicas muy importantes, que es el ofrecimiento de rescate, garantías al capital, en este caso, ¿no es cierto?, a los saquedores de la deuda, ¿en vísperas de qué? Bueno, en vísperas de lo que todos, sin grieta alguna, coinciden en reclamar a futuro, seguro que es una fuerte devaluación que unifique el tipo de cambio, un ajuste fiscal, en fin, un cimbronazo del cual quedarían exentos, ¿no es cierto?, los acreedores de la deuda. Claro. Ahora, perdón, te dejo lugar para que me pregunten, porque estoy hablando interrumpidamente y me querrás hacer alguna pregunta sobre esto. Claro, lo que vos estás diciendo es lo que todos dicen, que bueno, que podría, que en algún momento darse una política de shock, ¿no? Es decir, una fuerte devaluación... Claro, eso es lo que se está preparando. Entonces, hay un gran debate entre, digamos, los de arriba, respecto de cómo se maneja esta política de shock. ¿Por qué Patricia Bullrich, cuando estos mismos banqueros le dijeron, bueno, pero vos te vas a hacer cargo de esta deuda pública en pesos? Ella le contestó, no sé. Porque, digamos, este ala dura, de Juntos por el Cambio y también seguramente Milley, Expert, están pensando en una cola de acreedores de la Argentina y de su deuda, donde no solamente están los bancos y los fondos que tienen deuda en pesos, sino también la deuda en dólares que se refinanció en el año 2020 por parte de Martín Guzmán. Sí. Entonces, ahí viene el problema de la cola para cobrar en una ventanilla que tiene poca plata. ¿Quién va a cobrar? ¿Van a cobrar los acreedores de afuera? Es decir, los que tienen... No los acreedores de afuera, me corrijo. Los que tienen títulos en dólares o los que tienen acreencias en pesos. Y hay una disputa en relación a esto, porque seguramente la frazada va a ser corta, y en esta disputa de intereses se está jugando también la elección nacional. Claro. Ahora, Marcelo, siguiéndote un poco con este análisis que vos hacías, hoy vemos que este gobierno tiene todo el apoyo de los sectores del establishment, tiene el apoyo de los bancos, de gran cantidad de empresarios y el apoyo de Estados Unidos. No hace mucho que Estados Unidos dijo que quería que la Argentina funcione bien, es decir, apoya a este gobierno. Bueno, digo porque creo que no debe haber habido en la historia argentina un gobierno con tanto apoyo, y aparte tiene el apoyo de la CGT, de los sindicatos, tiene el apoyo de las dos CTA, porque con la CTA, más que ir a protestar, por ejemplo, la Autónoma, por los aumentos de precios a los empresarios, no hace, digamos, no hace mucho, y tiene a un pueblo prácticamente inmovilizado. Es decir, significa que ahora todo este mundo va a apostar a que gane este gobierno, como apostó en su momento para que le ganara la máquina. Bueno, eso es lo que se insinuó en esta reunión con los bancos, indudablemente. Lo que ofrece Massa y todo este gobierno es exactamente esto que vos mencionabas recién. Es decir, este aparato de control donde aparece la burocracia de los sindicatos, las organizaciones cooptadas por el Estado, ¿no es cierto? Todo esto. Ahora, los problemas sociales y las contradicciones económicas son más fuertes que toda esta situación. Vos señalaste al comienzo algo con lo cual yo coincido. Esta apuesta a patear la deuda hacia adelante, bueno, está relacionada con toda esta historia de obtener divisas con el litio, con el gas. Bueno, una apuesta que depende de un mercado mundial que está muy convulsionado. Este, y donde, bueno, el mundo puede entrar en una fuerte recesión, lo cual tiene que ver en parte con la política monetaria de Estados Unidos, pero también con el impacto de la guerra, el dislocamiento de cadenas de producción. Bueno, y todo esto hace a la apuesta de Massa una apuesta, este, indudablemente muy riesgosa. Luego está, digamos, la otra apuesta, que es seguir jugando, digamos, a una caída del salario, de las jubilaciones, a un ajuste que se note poco, que es lo que está ocurriendo hoy. Que, digamos, cuando uno dice se nota poco no quiere decir que sea tenue, el ajuste es muy importante. Lo que pasa es que se enmascara con la política de aumentos salariales en cuotas. Los bonos. Los bonos, todo lo cual corre detrás de la inflación siempre. Eso permite muy importantes ganancias a las empresas, por eso están con el gobierno. Pero van afectando fuertemente el salario, las jubilaciones. Entonces hay una crisis social que avanza y es indudable que, bueno, ahora viene una campaña electoral, creo que debe ser aprovechada, ¿no es cierto?, en el buen sentido por parte de la izquierda, por parte de quienes avizoran este panorama, para hacer un esclarecimiento de toda esta situación y mostrar que efectivamente nos preparan un rumbo de ajuste todavía más enérgico, nos prometen una estabilidad futuro que no sabemos de ningún modo cuál es. Y bueno, es un momento donde todo esto tiene que ser ampliamente discutido entre los trabajadores. Está muy claro, está muy claro, Marcelo. Bueno, Marcelo, yo sé que estás en este momento ocupado, estás en una marcha, y entonces te... Estoy en la marcha por el Día Internacional de la Mujer, con mis compañeras, simplemente acompañando la movilización que están haciendo en este momento. Sí, hace un ratito nosotros justamente hablamos también con gente que estaba en la marcha, así que algo conocemos, ya deben estar en Plaza de Mayo, ¿no? Estamos ahí, estamos en eso. Yo ahora me aparté un poco para que pudiéramos conversar fuera de los bombos y de los cantos de miles de compañeras que están acá. Bueno, yo te agradezco mucho, todo muy claro, y bueno, seguiremos charlando. Cómo no, por supuesto. Acá hay temas de economía para conversar siempre. Un abrazo grande, gracias, Marcelo. Un abrazo grande, ¿eh? Gracias. Recibí el resumen diario de politicaobrera.com en tu celular. Es fácil y es gratis. Agenda más 54 911 73 60 08 17 y mandanos un WhatsApp. Listo. Ahora vas a recibir diariamente nuestro resumen con la situación nacional e internacional y las luchas del movimiento obrero desde una perspectiva socialista.